voy a entrevistar a un uno del fml del salvador que nos puede contar sobre la guerrilla en el salvador en aquellos años aventuras y eso hace muchos años entonces estaba comentando de una violación de unas maestras que cruzaban el cañal y bueno si alguno conoce Chalatenango Nueva Concepción se va a acordar del Chato Beto en el dueño de los cañales entonces él nos daba trabajo a nosotros pero bueno en ese entonces yo era un niño pero ustedes saben la vida te agarraba jovencito te entrenaba y todo entonces lo que les quiero contar es ir al grano como dicen que la policía en ese entonces no es que no hacía nada no que era era duro para ellos también porque estaban unos compas de por medio entonces estas maestras cruzaban en ese cañal por si uno pertenece a Chilamates de ahí de parte del departamento de Chalatenango Nueva Concepción vas a ver lo que estoy hablando que no es mentira en los cañales del Chato Beto entonces estas maestras cruzaban y cierta vez salió ese camarada que le dio y las agarraba la fuerza la violaba entonces le fueron a dar parte a la policía la policía no hizo nada entonces al parecer se repitió y la volvió a violar entonces ya no les queda opción que darle parte a la guerrilla o sea a los compas me entienden entonces la guerrilla fueron de este amigo le dijeron que por favor no siguiera haciendo eso que no le querían hacer un daño porque él tenía familia él tenía cuatro hijos y la señora embarazada pero él no entendió lo volvió a hacer entonces yo me recuerdo que eran como las tres de la mañana eh perdón no tomé tomas el caberito como las tres de la mañana gracias y cuando sonaron dos disparos ahí en la calle que va para Nueva Concepción ahí por el desvío de Chilamates sonaron dos disparos claro se fueron percastar que eran de de fusil se dieron fuerte obviamente y bueno yo en la mañana me levanté o más bien dicho me levantó mi mamá y me fui a traer las vacas verdad y todo tranquilo ordeñé repartí la leche y pues me fui para el río de Mecayate los que conocen saben que es la verdad Mecayate entonces pues yo miraba que las vacas se me amontonaron verdad en un arbusto en un arbusto se miraba así o para los que entienden salvadoreños porque yo hablo este como salvadoreños decimos charral entonces me amontonaban un charral y no pasaban de ahí entonces yo miré que el cerco estaba arrancado como unas unas diez brazadas más arrancado y lo habían maneado en la calle y habían puesto cáscaras de guineo y eran las estrategias de los guerrilleros y cuando iban a decir que iba en la vaca pues ahí estaba el camarada los dos balazos que se dieron eran, habían dado uno en el mero estómago la tripa estaban de fuera y otro por corazón y un filazo acá en la cara estaba muerto entonces eso pasó ahí estuvimos porque me tocó regresarme con las vacas obviamente ya no puede pasar porque todo el mundo decía que abajo de las cámaras eran bombas y eso pero era pura estrategia, no había nada hasta que llegaron unos especialistas del ejército vieron que solo eran trampas del FMLN ellos le llamaban, ponían eso y a veces ponían sodas botellas y le llamaban engañabobos si algún compa está viendo este video ya saben que lo que hacían ustedes cuando ponían engañabobos entonces pobres soldaditos nos decían terengo a nosotros pero los terengo eran ellos pues porque me entiendes, les sacábamos carreras con sodas de mentira pero como esa historia les puedo contar miles como la que le conté hace rato del amigo que que también estaba muerto en un palo de morro lo hayamos ahorcado y no se sabe quién fue pues fue un placer contarle esta pequeña historia al mundo entero cuídense mucho, que Dios me los bendiga mucho y pues siempre recuérdense que estamos en este país pero tenemos que volver a El Salvador algún día y aunque sea que haya sido terengo yo bueno, terengo sigo siendo pero pero ya no de antes hermano pero yo estoy con Nayib Bukele Nayib Bukele está haciendo muy bien la cosa mi hermano te admiro cachimbón dijo la remitida bendiciones para Nayib y para toda su familia en el nombre de Jesús gracias Don Pedro gracias 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 gracias